¿Cómo se encuentran, chicas? Y vamos por aquí. Buenos días, Arpana. Aquí estoy luchando con el sistema. Que tú sabes que Memo es el que nos acompaña, pero hoy no se encuentra. Entonces déjame ir al canal para poder compartir el link del vivo. Aquí está. Vamos a ver. Ya esto está haciendo una locura, Arpana, porque no encuentro el link. No, no, es que no encuentro el link. No está saliendo. Tal vez hay otro error en Facebook. A lo mejor. Ves, aquí estamos. No, está todo perfecto. Vamos a ver. Déjame intentarlo una vez más para poderlo compartir. No sé si se está viendo en... Oh, wow, qué problema. En Facebook. ¿Quieres que cheque yo en Facebook? En el de constelaciones que lo puse. Ok, déjame reviso desde la computadora. Mientras tú lo intentas, si nos tienen un poquito de paciencia. Sí, por favor. Y está activado, está streaming, y está streaming. Entonces me dice que está streaming, pero no lo veo. No lo encuentro. Vamos a ver. Yo estoy abriendo nuestro grupo de... Constelaciones, ¿está? Vamos a ver si estamos ahí en vivo. Porque si está ahí, desde ahí lo comparto. Sí. Ya estamos en... Ya estamos en... Ajá. Estamos... Ya estamos ahí. Ya. Ah, pues perfecto. Perfecto. Entonces, buenísimo. Déjame entonces más bien entrar al grupo. Contenido, los en vivo, transmisión en vivo. No, acá por lo menos no me aparece. No voy a poder compartir el link, pero déjame entonces entrar más bien al grupo de constelaciones familiares para entonces darle compartir y ponerlo también en el grupo de WhatsApp. Ah, claro. Disculpen esta locura. Familiares. Bacti. Vamos para allá. Ahora sí. Aquí estamos. Nuevas constelaciones. Mientras yo... Aquí estamos. Perfecto. Déjame... Déjame ver si me deja a una página. Aquí estamos. Muy bien. Estamos en vivo. Share. Para compartirlo en Bacti. Y ahora lo voy a compartir, pero en los grupos de WhatsApp, hay personas que deseen entrar al grupo de WhatsApp de las constelaciones. No es los cursos del taller, pero de ahí Alpana pone maravillosa información, nos comparte mucha, mucha información que es muy, muy valiosa. Entonces lo voy a compartir tanto en el link de constelaciones familiares. Constelaciones familiares. Aquí en Bacti. Facebook Watch. Estamos en vivo. Y constelaciones. A ver. Constelaciones familiares. Constelaciones... Se llama formación de constelaciones, ¿verdad? Exacto. Perfecto. Entonces déjame colocarlo. Estamos en vivo. Ya estamos ahora sí en vivo. ¡Guau! ¿Complicado? Déjame también publicarlo en mi canal, en Coral y Toro. Porque puede haber muchas personas muy interesadas sobre esta información. Es valiosísima. Entonces lo voy a poner acá también. Estamos en vivo. Y ahí estamos. Ahora sí. Buenas, Alpana. Qué increíble tema. Bueno, Memo hizo la imagen y la verdad que es una imagen que impacta, pero que creo que va mucho más allá lo que hay detrás de la representación de este increíble taller que vas a estar ofreciendo pasado mañana y el domingo, el 9 y el 10, que se llama Juegos de Manipulación. ¿Sabes? Cuando tú escuchas ciertas palabras, inmediatamente, mira cómo somos, inmediatamente te vienen recuerdos. Recuerdo, así. Donde te ves y ves a los demás. Cuando ves a los demás es porque te ven. ¡Claro! ¿Sí? Cuéntame un poco más sobre este taller. Pues gracias. La verdad es que bien contenta porque después de dos cursos anteriores que no habíamos podido coincidir las dos en poder hacer estos en vivo, que la verdad está bien padre poder compartir. Gracias porque ahora sí lo pudimos lograr. Bueno, pues platico un poco, se trata, ¿no? Como tú dices, al final de cuentas no es una palabra que no sea tan desconocida, ¿no? Sabemos que todos en diferentes momentos de nuestras vidas, pues vamos en la manipulación y somos víctimas, ¿no? Presas de la manipulación también. Entonces, bueno, este taller que vamos a vivir este fin de semana está la intención, el objetivo es, pues primero darnos cuenta, ¿no? Darnos cuenta de estos juegos. Porque todos los seres humanos, el anhelo más profundo, o dentro de los muchos anhelos que tenemos, pues es sí poder generar relaciones íntimas, de comunicación, estar en armonía, tener una relación en cualquier ámbito, no solamente de pareja, sino con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros amigos, pues tener relaciones, esa realidad de la intimidad, ¿no? Donde podamos hablar de nosotros, donde podamos expresar nuestras emociones, nuestras necesidades, y sin embargo nos damos cuenta que con mucha frecuencia ese anhelo no es logrado. Justamente, pues porque tenemos dentro de nosotros historias infantiles, momentos donde, pues no fueron creadas, no fueron vistas esas necesidades primarias, y que además, pues como seres humanos, venimos de papás que fueron manipulados, abuelos que fueron manipulados, donde esta información no estaba accesible, no porque no hubieran querido ellos también tener relaciones íntimas, ¿no? Sino porque no era información que estuviera accesible en esos momentos de la vida, ¿no? Y entonces, gracias a eso, a esos papás imperfectos, pues bueno, vamos llevando nuestra... Nuestra vida en esa misma de relacionarnos, como nuestros papás se relacionaron con nosotros. Y este anhelo de lograr generar relaciones íntimas, pues se ve reflejado y proyectado, ¿en qué? Pues en que no puedo expresármelo como soy, no sé ni siquiera cuáles son mis necesidades, hay emociones que no se me permitieron cuando era pequeño, y desde ahí, pues bueno, cuando empezamos a entablar estas relaciones íntimas, pues ¡pum!, ¿no? Proyectamos todas esas montones, esos montones de heridas, de guiones, de mandatos que están muy guardados en el inconsciente, y empezamos esos juegos de manipulación, ¿no? ¿Desde dónde los creamos? Pues bueno, desde tres roles, que son la víctima, donde por no saber quién soy, por no mirar mis emociones, por no reconocer mis necesidades, pues me voy a la víctima, y me vuelvo a sentir como ese niño pequeño que fui, ¿no? Sintiendo que, pues que no me lo merezco, que yo no voy a poder nunca lograr algo bonito para mí, o me voy en el perseguidor, ¿no? Donde voy persiguiendo a todo mundo, juzgando, criticando, y esto también es una desconexión de mis necesidades, de mis emociones, solo que cada rol tiene una función diferente a nuestras vidas. Y la tercera que es el salvador, ¿no? El salvador que no quiere salvar a nadie, desde la parte más inconsciente y más lastimada, que tiene esta actuación de ser el salvador, pero en realidad su necesidad es que lo necesiten. Que es ser reconocido. Exacto, ser reconocido, ser visto, ser aceptado, ser mirado, igual que un niño pequeño. Estos tres roles, Cora, pues nos llevan a la infancia, y desde la infancia, en un cuerpo adulto, pues volvemos a recrear estas, pues sí, estos guiones de vida, ¿no? Y nos volvemos a decir desde la parte más dolorosa de nosotros, no lo voy a lograr, ¿no? Merecedor. El asunto del juego de manipulación, a diferencia de los otros juegos, es que en los juegos, normalmente hay un ganador, ¿no? Y varios perdedores, ¿no? En el juego de manipulación, nadie gana, todos pierden. Sí. Que nos damos cuenta a dónde nos lleva una relación de manipulación, un juego, en que nos quedamos enojados, frustrados, tristes, las relaciones se separan, pero no desde la parte madura, sino con enojo, con frustración, con culpa. Entonces, bueno, pues por ahí nos vamos. Yo hablo un montón, así que te dejo que tú me preguntes. A ver, fíjate, mientras estabas hablando, yo iba conectando con mucha información, porque es que es muy amplio, uno lo resume en palabras pequeñitas, pero implica demasiado lo que tú estás diciendo. De hecho, mencionas estos tres roles, pero en ocasiones, en una misma situación, podemos jugar los tres roles. No simultáneamente, pero uno seguido del otro. ¿Sí me explico? Es como, de repente, me lastimó, me engañó. Estaba haciendo unos en vivo, no, no te engañó, tú te sientes engañada en base a tus expectativas, ¿no? Pero caes en eso. Y luego, después que caes en eso, buscas, este, hacer que la persona cumpla con tus necesidades bajo el otro papel, ¿no? y de repente, ya entonces buscas hacer una conciliación y te acomodas y dices, bueno, y entonces tratas de ser ese salvador. A veces jugamos dentro de una misma, a veces en una situación nos mantenemos en un rol y no nos damos cuenta, pero a veces pasamos los tres estadios en la misma situación. Y si no nos damos cuenta, nos quedamos envueltos y envolvemos a las otras personas en unas situaciones muy nocivas que lo que nos llevan es a sentirnos, primero nos sentimos inadecuados y hacemos sentir al otro inadecuado. Cuando en realidad yo digo que nosotros aprendemos, la manera en que nosotros podemos comprendernos es a través de la experiencia compartida con los demás. y eso, pero lo hacemos de manera inconsciente, tampoco es que queremos hacerlo, quedamos atrapados con esas heridas y muchas de esas heridas vienen por todas esas expectativas y mandatos que nos enseñan y arraigamos como creencias bien guardadas que nos lleva a siempre estar emitiendo un juicio hacia mí, hacia los demás y depende de la herida cuando no nos sentimos que fuimos amados en ocasiones o nos hacemos perpetradores o es como nosotros decidimos percibir esa experiencia o nos podemos hacer perpetradores y vamos detrás de todo el mundo que no nos dio ese amor exigiéndolo o nos hacemos víctimas porque yo no soy merecedora o estoy buscando en todo momento entonces que alguien me dé eso que se supone que yo hubiera recibido y de todas sale un juicio pero depende de tu personalidad cómo abordes esa experiencia. sí, claro sí es bien al final de cuentas nos damos el chance de mirar cómo en esto que tú tú compres en este juego de manipulación que hay muchísimo dolor detrás básicamente no lo hacemos desde el estado adulto no lo hacemos desde el día es algo tan profundo que está tan arraigado que nos sale a nosotros básicamente y que lo que queríamos lograr básicamente no tiene al contrario volvemos a crear y abrir esa herida volvemos a afianzar ese mandato que tenemos y nos va dejando de pues de pasarla bien de tener relaciones armónicas pero además no solamente de la relación hacia afuera sino lo más importante de la propia relación con nosotros mismos porque a veces ni cuenta nos damos que estamos manipulando pensamos que es el otro ¿no? siempre es esa la forma más fácil decir es que es el otro es que el otro no me entiende es que yo estoy ahí porque en este juego de manipulación hay juego solitario ¿no? estos juegos de las aplicaciones el solitario juega solo y gana a veces algunas partidas en el juego de manipulación siempre es de dos siempre y son transacciones complementarias ¿no? yo voy a sentir atracción hacia la hacia el elemento que internamente estoy haciendo estoy sintiendo que me hace falta ¿no? estoy viendo eso recrea esa sensación de dolor y entonces voy a buscar si yo soy víctima si es mi aunque conscientemente nadie nos gusta ¿no? por supuesto pues voy a buscar a alguien que me salve pero que al final de cuentas como estoy tan afianza en ese rol en ese guión pues ¿qué va a pasar? pongo un ejemplo muy práctico para que vayamos hacia dónde nos vamos hacia dónde lleva esta parte de sanación darnos cuenta y de generar movimientos hacia lo que realmente anhelamos que son relaciones íntimas tengo el papel más sencillo ¿no? por ejemplo una persona que quiere bajar de peso pero está en su rol de víctima y entonces imagina imagina que esa persona pues va con el de la farmacia de la droguería que es su superamigo y conoce muy bien la historia de esta mujer que constantemente va y pide cosas para bajar y este señor pues bien contento que es de Salvador ¿no? la ve llegar y le dice que bueno que estás aquí me acaban de llegar unas cápsulas maravillosas para bajar de peso y entonces ella pues en su papel de víctima interiorizado pues seguramente su respuesta va a ser algo así como ay no en cápsulas no en cápsulas no porque ya sabes lo difícil que a mí me cuesta tragar no puedo tragar entonces el otro que quiere salvarla en esta necesidad le va a sacar la cajita y decir pero mira no te preocupes viene estos sobrecitos en sabor naranja y ella le va a dar sí pero que sólo vengan en naranja porque el sabor a naranja no lo soporta y ahí se van y ahí se van ¿no? el sí pero y el otro intentando salvar hasta que ella va a llegar el momento en que va a decir él se va a enojar porque le está quitando su tiempo la quiere salvar esa es su función ofrecerle un montón de cosas para que se sienta bien y que su rol de salvador está siendo apreciado por ella pero después de este juego ella al ver el enojo del salvador va a volver a decir ya ves no puede hacer nada por mí y se va a regresar a su casa enojada también él se queda enojado ella se queda los dos internamente recrean su mandato su guión yo no puedo salvar a nadie nadie me entiende y ella no me puede salvar hay nada que se pueda hacer por mí los dos querían hacer algo bueno pero nos enganchamos nos enganchamos porque no estamos en el estado adulto traemos justamente esa resonancia de lo que no está resuelto en nuestro pasado y bueno como es un curso que además va acompañado de constelaciones familiares imagínate nos nos vamos a apoyar en las constelaciones para a través de ejercicios darnos cuenta que justamente gracias a esa persona por la cual me siento atraída que tiene mi herida complementaria o sea que tiene esa comunicación complementaria donde yo lo necesito gracias a las relaciones nos vamos a dar cuenta en realidad a quién es con quién quiero jugar ese juego de manipulación con qué ancestro estoy atrapado vinculada que no he podido realmente integrar incluir hacer el juego de sanación profundo para poder soltar a esa persona de la manipulación y dejar que esa persona haga su chamba pero sobre todo yo hacer la mía a través de esa integración de esa herida entonces pues bueno va a estar padre ¿no? ¿sabes qué? y estaba aquí pensando yo como las locas yo digo bueno ¿sabes por qué se nos hace tan difícil ver que toda interacción tiene una manipulación inconsciente porque desde que nacemos estamos jugando el juego desde que nacemos mamá te dice ¿eres un niño bueno? sí esto 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 ¿no? porque nos tienen que enseñar ellos no lo hacen primero que nos están pasando toda una información que ellos recibieron y segundo la intención es buena es ayudarte a ti a poder engranar en toda esa sociedad en la que naciste por eso las reglas son distintas depende de la familia ¿no? este y que tú sepas eventualmente según tú vayas creciendo tú puedas desenvolverte de una manera equilibrada sin meterte en lío o sea esa es la intención ¿no? pero no nos damos cuenta de que es que nacimos ya manipulados oye nacimos manipulados digo yo porque vamos absorbiendo de todo ese bagaje familiar mucha información que queda guardada en el inconsciente y nosotros vamos reaccionando en base a nuestra personalidad vamos engranando si queremos ser niños buenos porque niños buenos nos trae premios nos trae juguetes nos trae permitirnos jugar con playstation yo tengo que seguir estas reglas pero aún a veces cuando yo según yo me porto bien no soy reconocida ejemplo por eso te digo tú hablas y yo voy recordando cosas recordando cosas yo por ejemplo me quejaba de que si yo sacaba malas notas una nota una para nosotros A, B, C, D, F ¿verdad? allá yo sé que es del 1 al 10 pues C es regular digamos un 6 ¿no? si yo sacaba un 6 o una letra C este pues mi papá no iba a estar muy contento mi mamá siempre me decía hija hay que poner un poquito y ya pero mi papá se ponía furioso y me exigía pero si yo sacaba una A yo venía muy contenta mostrarle a papá que yo había sacado una A y yo no obtenía el reconocimiento más cuando fallaba sí de mi papá no mamá mamá trabajaba distinto ¿no? pero entonces ¿qué pasa? me quedo yo atrapada en la necesidad de ser reconocida por papá y eso a mí me llevó por muchísimos años a ser la salvadora de todo el mundo que se encontrara a mi paso ¿sí? todavía lidio con eso lo único que al tenerlo más consciente porque eso es como un inconsciente es lo que sale quiero ayudar y de repente digo pégate yo no puedo ayudar a quien no quiere o está haciendo no pero ya lo he hecho consciente pero eso me llegó por mucho tiempo de mi vida a buscar el reconocimiento porque si yo ayudaba a alguien las personas me decían qué valiosa eres Coralie pero yo no me daba cuenta quedas atrapada en esa conducta porque la vienes haciendo desde que tienes conciencia entonces se te hace muy difícil verte se te hace bien difícil se te va a ser más fácil ver el juego del otro cuando tú chocas con él ya esto me está tratando de manipular y esa conducta la hacemos repetidamente yo estaba recordando cuando vi a mi niño a los cuatro años cuatro trapos de años tenía yo por algo le llamé la atención y él en aquel entonces tenía problemas todavía mojaba su cama de noche entonces recuerdo que él agarró fue a su cuarto sacó la funda de la almohada metió ropa ahí y metió pampers y agarró su bolsita me voy a buscar otra mamá porque tú eres una mamá muy mala entonces mira cómo estamos acostumbrados a que aquellas heridas o aquello que nos duele manifestarlo tratando de que el otro encaje y juegue el juego sin darnos cuenta ¿no? entonces desde muy pequeños estamos repitiendo ese tipo de conducta y se nos hace imperceptible porque es parte como de nuestros movimientos y de cada interacción aunque sea inconsciente sí realmente pues a veces eso es lo que nos por una parte nos justifica y como dices tú como es inconsciente pues es más fácil mirar el juego de manipulación en el otro ¿no? decimos es que me está manipulando y no nos damos cuenta que para jugar ese juego se necesitan de dos solo que uno está tan inmerso en su propio rol y que es tan doloroso que ahí es cuando nos damos cuenta surge el conflicto cuando las cosas se salieron ¿no? de control o cuando ese final que nosotros esperábamos funcionara bien resulta que funcionó justamente de la forma opuesta y lo llevo a las relaciones por ejemplo a las relaciones de pareja ¿no? básicamente pues todos quisiéramos lograr una relación de pareja donde hay esto esta armonía sí con conflictos de vez en cuando con discusiones con diferencias pero que no fue presentada en una manipulación y a veces por más ganas que le echamos los conflictos son lo que prevalece mantienen esa relación y el peligro es que pues hay diferentes grados de manipulación ¿no? hay una manipulación que es digamos normal es parte del ser humano ¿no? donde ok hay un juego pero no hay peligro ¿no? no hay daño no se está uno lastimando no es para obtener algo y bueno normal como desde la parte digamos simple o sencilla pero si no nos damos cuenta de ese primer paso de la manipulación de cuál es el rol que estamos jugando viene y después vamos a la siguiente donde entonces sí ya hay ofensas ya hay indiferencia ya ya empieza el conflicto y el dolor y si tampoco lo paramos puede ser porque no todas las relaciones llegan hasta allá pero puede ser que escale tanto que de pronto bueno hemos visto ¿no? acá van las personas el divorcio es lo menos es lo más ligerito pero donde acaba habiendo violencia ¿no? donde un mata al otro y el otro termina en la o acaban los dos jugándose o sea porque va a escalar justamente porque estamos atrapados en esos roles donde en los tres hay violencia solo que se nota de maneras diferentes es importante hacerlo consciente porque el adulto el niño como bien lo dices el niño pues nos tocó vivir lo que nos vivimos y gracias a eso pues no todo fue terrible ¿no? gracias también a eso que dijimos muy linda que convierta fortaleza pero hay inevitablemente ¿no? el hecho de provenir de papás imperfectos y nosotros ser imperfectos pues eso que vamos dándonos cuenta cuando somos grandes pues siempre es una oportunidad de ir resolviendo ir sanando ir evolucionando haciéndonos responsables de lo que vamos experimentando en nuestra vida justo para no llegar a esas cosas y a esas situaciones tan desconcertantes tan llenas de dolor a través de eso de ver que pues el niño vivió lo que le tocaba pero que la puede darse cuenta tomar acción y ir de esos juegos de manipulación en el momento en que lo decida en el momento en que se da cuenta pero para eso pues no hay que darse cuenta ¿no? primero hay que reconocer cuál es nuestro rol favorito ver ver justamente a través del proceso de la constelación con quién estamos intrincados con quién estamos tan vinculados y entonces poder sanar esa parte y mirar como lo que es un ser humano diferente a mí pero no esperar que el otro cambie basta con que eso es lo que está padre de manipulación va a ser uno de los dos se dé cuenta que de juego para que el otro se descoloca y por resonancia deja de jugar a lo mejor sin necesidad va a buscar a alguien más pero ya no te va a buscar a ti ya no me va a buscar porque yo ya para el juego porque ya me di cuenta ya me hice resable de ese juego macabro que he estado jugando toda mi vida y como dices jugamos los tres roles nunca alguien se quede en un mismo rol toda su vida eso no es cierto hay uno favorito que jugamos más claro y depende de la persona con la que estés interactuando te acomodas en roles diferentes con papás y mamás tú te vas debajo ya ya con tus hijos te vas arriba porque estás repitiendo pero fíjate que interesante esto es cuestión de crear esa conciencia y asumir la responsabilidad y cuando tú asumes responsabilidad no se trata de juzgar al otro cuando yo me di cuenta del juego en que yo estaba cayendo que obviamente digo espérate esto viene de esta herida de niña pero como yo puedo señalar a mi papá por eso si bajo las creencias de mi papá él me estaba ayudando y motivando a siempre dar lo mejor de mí que yo para mí era una herida para él eso era lo que era importante él siempre procuró dar lo mejor de mí cuando tú comprendes eso lo ves claro ves su herida y entonces ya no ya no tienes la manera de juzgarlo más bien de asumir tu responsabilidad de mirarlo y amarlo incondicionalmente porque aquí no se trata de que la otra persona deje de ser ese es su derecho los movimientos de la otra persona son su derecho a veces ocurre que cuando tú creas conciencia te mueves distinto y ya no participas y la otra persona lo descolocas mi papá quedó claro yo vine a hacer ese todos esos movimientos ya yo adulta ya mi papá en su última etapa de vida física entonces si eso descolocaba a mi papá y ya no ya no había conflicto el conflicto lo cargaba él pero ya yo no le aumentaba porque el problema es que hay un conflicto y tú como entras en el conflicto aunque estés jugando el otro papel porque te acomodas para hacer un match entonces vienes tú y te unes y entonces ya son dos juntos que hacen un gran conflicto ya tú dices no yo estoy viendo pero no voy a participar de esto y la otra persona queda descolocada y es como si de repente se difumina eso es como pues no hay participación ¿no? y eso es bien importante asumir la responsabilidad y para eso tienes que tener la capacidad de verte yo digo que cada vez que yo me siento molesta con algo o con alguien ya yo me en el momento yo digo a ver ¿por qué yo estoy tan molesta con esta persona? que aparece ser con esta persona pero esto está en mí ¿por qué esto? y casi siempre me conecta con recuerdos de mi niñez de asunto que yo percibí mal y ahí empieza ese trabajo y de repente ya esa molestia es como si se desvanece porque creaste conciencia y te hiciste responsable y eso es bien importante claro esa es la parte que pues chamba ¿no? que requiere de trabajo personal de responsabilidad es decir pues también tener ese ese valor esa fuerza porque todos lo tenemos solo que algunos pues por algunos creen no tenerla pero la realidad es que todos tenemos esa valentía esa fuerza de decir ya no quiero parar con esto quiero sentirme mejor quiero sentirme diferente pero si no me doy cuenta de lo que me está haciendo daño y me hago responsable justamente esto que dijiste es bastante común en en terapia y en uno mismo es que ¿no? es que mi papá es que mi mamá es que la y yo en constelaciones pues constantemente ¿no? cuando las personas quieren volver a tomar todo ese montón de ancestros ¿no? es que mi abuelo fue violento fue agresivo que mi mamá sí claro eso conforma tu historia pero te quieres quedar allá ¿no? te justifica para no hacer tu trabajo para no sanar y para muchas personas es importante tenerlo claro ¿no? es decir wow si estoy allá en la víctima y ahora pues en mi papel de adolescente pues ya no quiero ser víctima de rol y ahora soy el perseguidor ¿no? ahora soy el salvador pero vamos vamos a estar jugando esos roles interminablemente hasta que sigamos hasta que no tomemos y con cuánto conflicto entramos ¿sabes que cuando tú te sientes víctima de tus padres sin querer quieres cuando ya tienes tus hijos inconscientemente vas a llevar esa misma fuerza y quieres imponerlo y si tus hijos no quieren jugar o no participar oye que mucho conflicto pero una cosa y entras en un conflicto porque tu hijo se niega a participar del juego tuyo que es inconsciente déjame pasar con unos saluditos que hay muchísimos comentarios por aquí buenos días Mildred gracias por acompañarnos hola por aquí saludos para las dos gracias Joana gracias por aquí buen día Carolina por aquí desde Uruguay beso grande gracias por acompañarnos en vivo hola abrazo buenos días Corali muy buenos días Lice buenos días desde Costa Rica abrazo a esos hermanos costarricenses mis ángeles saludados tus ángeles abrazos de luz desde la ciudad de México por aquí dice justamente estoy por una vez con dolor de columna noche pedí al arcángel gracias 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 me encanta como relatan los códigos hoy es un en vivo con el arcángel lo puedes ver en el canal gracias por acompañarnos en este en vivo buen día desde México buenos días Corali a ver a ver si hay aquí preguntas si alguien tiene preguntas sobre las constelaciones por favor escriban fiebre fiebre dolor de cabeza buenos días déjame ver a ver es que no sé si esto se quedó desde la anterior y aparecen déjame ver si hay algo relacionado aquí a constelaciones ok vamos a ver buen día gracias por todo a ver déjame ver vamos a ver quiero si alguien tiene preguntas de lo que de constelaciones déjame leer por encima primero antes de creo que a mi mamá por acá ahí está mi madre diciendo que es un tema muy interesante definitivo mami es que de eso se trata de que nos analicemos mucho de esas interacciones de como a veces nos sometemos y nos quedamos ahí atrapados necesitando ser los salvadores y todo eso esos juegos que tenemos que no nos damos cuenta que porque ya es es que oye ya son falta de nuestra personalidad tú te has dado cuenta que es como algo bien natural sí y a cada situación nos adaptamos sí y de todo aunque no tenga nada que ver buscamos entrar en ese papel porque ya hemos decidido que tengo esta soy la víctima o soy el perpetrador ¿no? por eso el que es el perpetrador tú te das cuenta que todo es un conflicto ¿sí? estoy en la gasolinera los otros días y veo esta persona quejándose porque no la atendía cuando la atienden quejándose porque había personas detrás y yo yo acá yo observaba y yo observaba y yo decía pobrecita ¿sabes? ir en esa en esa lucha con todo y con todos es fuerte para uno o sea pero uno no se da cuenta porque ya lo hace es un hábito es natural es como así es ¿no? como cuando decimos pues así soy en Puerto Rico tenemos un refrán que dice así estoy brega con eso como que esto es lo que hay yo no voy a cambiar cambia tú fíjate la implicación de las palabras que nosotros emitimos un abrazo grandote para las dos muchas gracias por ese abrazo fíjense que la este la las constelaciones el curso de constelaciones puedes tomarlo como un curso donde tú te certificas para ser un constelador un acompañante que es increíble el trabajo que se hace ahí no solamente los ejercicios que el pana nos pone a hacer este porque esta mujer se pone a hablar y ya mi mente está es como si de repente y tú me ves que yo estoy como así pero es que estoy conectando 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 creando conciencia y parezco desconectada pero yo estoy en otra cosa de lo que ella va hablando yo voy haciendo mi trabajo este hay un grupo en facebook hay un grupo en en facebook se llaman nuevas constelaciones familiares porque el viejo sistema y el nuevo sistema que hay bastante variación entonces al pan en los talleres que forman parte del curso voy a decirlo así porque el que quiere el curso para certificarse son 250 horas cada mes ella ofrece dos 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 cursos quedan grabados son online y quedan grabados que si tú por un día no puedes ir o por diferencias de horario en ese momento no lo puedes tomar no tienes problema queda grabado y ella siempre mantiene su apoyo dentro del grupo hay un grupo whatsapp también nos puedes escribir para obtener acceso ella pone valiosísima información que de leerla tú hace que tú entres hacia adentro y que mires aspectos de ti que tal vez la vida se nos va en cosas extrañas o sea estamos muy ocupados esto lo otro no siempre estamos para afuera y de repente lees información que te lleva siempre a una introspección y a mirarte de una manera distinta entonces los invitamos hay personas que simplemente dicen wow este taller de juegos de manipulación si lo necesito porque estoy aquí en el drama de que me hizo esto mi pareja y que me hizo y que me hizo y quiero entender que papel yo estoy yo estoy representando pero más importante para tú entender el papel tú tienes que entender la herida y tienes que reconocerla responsabilizarte perdonar porque si no perdonas te quedas atrapada todavía estás herida no hay manera ¿verdad? entonces puedes tomar el taller aunque no te interese ser un constelador simplemente ese tema te resuena entiendes que va a haber un proceso bien maravilloso en ti que te va a empujar en otra dirección te invitamos el taller disculpen son 88 dólares son 8 horas 4 horas sábado 4 horas domingo pueden pedir información también en bhaktireiki.com están todos los detalles para también si te interesa formarte como constelador pues vas vas acumulando las horas para lograr esa meta que te propusiste o eso con lo que tú resuenas esa herramienta maravillosa en los talleres es increíble siempre lo voy a decir siempre lo voy a decir como los ejercicios te conectan con mucha información pero como esa energía agrupar se mueve a través de constelaciones que se hacen y cuánta información aunque tú estés constelando para otro o simplemente estés observando tú empiezas a integrar son profundos esos talleres les invitamos en México cuánto es en pesos al pana son 1800 pesos mexicanos si estás en México bueno puedes hacer transferencia bancaria si estás en Estados Unidos el pago que tienes a disponibilidad es el pago por Paypal y ya saben queda grabado o sea que si es algo que te resuena date la oportunidad escucha tu ser a veces algo y dices que padre pero como que ahí lo dejaste tú dijiste me gustaría pero ahí lo dejas a veces tenemos esos hábitos extraños que son como yo les llamo boicot te resuena te llama pero dices y lo echas a un lado es como un boicot inconsciente que no nos damos cuenta y después ay se me pasó ay yo lo quería ¿no? y esos son boicot inconscientes para mí son boicot inconscientes cuando uno quiere algo a uno le resuena diablo eso es como muévete vamos por aquí es que vas esto es importante para ti entonces les invitamos a que participen va a ser pasado mañana y el domingo cuatro horas cada día pasamos un tiempo excepcional y maravilloso algo algo que quieras abundar este al pana pues solo la impresión a que como dices si te resuena pues no nos no boicotes esta es darse cuenta que las juegos de manipulación al fin de cuentas solo repito todos pierden no hay un ganador y pues que está increíble poder eso que como adultos queremos tener relaciones más sanas más íntimas pero independientemente de eso la posibilidad de reconocer eso que venimos cargando desde que éramos niños y que nos sigue arrastrando hacia el pasado darnos cuenta que el adulto que somos ahora tenemos muchísimas oportunidades de tener una vida diferente una vida nueva una forma diferente de mirar nuestra vida de mirar a los demás así que bueno pues si esto te resuena pues te esperamos el fin de semana aquí está dejando y si tienes pues ahí nos escribes y con muchísimo gusto nos vemos el fin de semana Dios mediante sabes que estaba pensando también vuelvo y digo como las locas yo digo oye pero si en toda interacción ahí caemos en alguno de esos de esos papeles pero oye a veces nosotros con nosotros mismos claro se han dado cuenta en tu mente tú juegas dos papeles o tres a la vez en relación a algo que estés pensando y no me gustó cómo me trató tal persona bueno pero es que tal vez lo merezco por esto y esto y lo otro y todos esos pensamientos representan papeles distintos de asuntos que no has trabajado que ya aquí pensando como las locas yo los pensamientos que ahí van nos deban a veces hasta con nosotros mismos y a veces en el juego de manipulación vamos primero en la mente en esa lucha interna de los tres papeles y entonces decidimos acomodarnos pasamos por los tres roles y decimos espérate no este es muy grande para pelear con él me someto no espérate esto no lo voy a permitir en este pero tal vez voy a tener problemas sí pero es que si no si no te pones entonces te trepan y dicen no voy a la lucha voy a hacer el perpetuo o sea tú como que pasas por unos procesos adentro de ti para escoger el papel que quieres representar dependiendo del juego claro dependiendo de con quién vamos a jugar sí 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 dependiendo dependiendo de cómo nos sintamos si nos sintamos que podemos con eso luchamos si no mejor huimos si no nos quedamos con helados y ahí somos las víctimas ¿no? qué locura este es una locura es muy cansada esto va a estar increíble este 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 taller entonces les invitamos les agradecemos a todos si quieren compartir esta charla creo que le va a servir mucho porque a veces escuchando simplemente escuchando una charla nos miramos si ustedes nos ayudan a compartir este video se los vamos a agradecer infinitamente va a quedar grabado lo puedes compartir y ya saben nos pueden contactar para entonces ponerlas en los grupos o solicitar acceso en el grupo de Facebook nuevas constelaciones Bacti y entonces bueno ya nos vemos nosotros en dos días y esperamos que nos escriban para que integren este taller que va a estar poderoso sí, sí nos vemos el fin de semana gracias a todos por pues eso ayudar a compartir por los que nos estuvieron mirando en vivo y los que se los que se unan pues ahí los esperamos y gracias Cora muchas gracias gracias a ti un abrazo un abrazo grande gracias bye